Informativo Agora, resumen del día. En Celaya, alrededor de 70 personas, integrantes del sindicato de músicos, se manifestaron en Presidencia Municipal para exigir que sus espacios sean regularizados. Denunciaron que el espacio que tienen asignado en el Andador Santa Cecilia es invadido por personas que no están afiliadas al sindicato. Además, piden a las autoridades que cumplan su promesa de reubicarlos al Parque Morelos. En Celaya, el gobierno municipal enfrentó una demanda por parte de la empresa española CPA Desarrollos Energéticos Sustentables por no firmar el contrato de trabajo que les permitiría vender energía al municipio por 25 años y que ya habían acordado con el ayuntamiento anterior encabezado por Ismael Pérez. El presidente municipal, Ramón Lemus, reconoció que no estuvieron de acuerdo con el contrato heredado por su antecesor, mientras que el director jurídico, Ignacio Ramírez, destacó que no existe un contrato con la empresa, pero sí un acuerdo firmado por los integrantes del ayuntamiento anterior. El acuerdo fue aprobado tres meses antes de que concluyeran su gestión. En Celaya, la actriz María Rojo canceló su presentación programada para este martes en la Casa de la Cultura, debido a que su vehículo sufrió una descompostura en carretera. Ella estaba contemplada dentro de la programación de la Feria del Libro Primavera de Letras, la cual se desarrolla también en Cortazar y en donde sí estuvo la actriz. En Celaya, un guardaespaldas de la familia propietaria del restaurante Mariscos Chava y ex-instructor de Infopol en Celaya, fue gravemente herido a balazos la mañana de este martes en la Colonia del Parque. El herido fue identificado como Manuel Anaya. El suceso se registró al filo de las 9 de la mañana del martes en la calle Parque Crisantemo, en donde un hombre fue herido a balazos por los tripulantes de una motocicleta. El secretario de Educación en Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, y el delegado del IMSS en el estado, Sergio Santibáñez, firmaron un convenio en materia de educación preescolar para que las guarderías del Seguro Social ofrezcan el servicio de primero de kinder y se otorgue reconocimiento y documento oficial para acreditar dicho grado a los niños. Serán al menos 53 guarderías de prestación indirecta las que puedan contar con la autorización y participen en este convenio en el estado. En Celaya, pese a que aseguró que él no estaba en el accidente de la camioneta oficial del secretario del ayuntamiento, el ex-escolta Rafael de Jesús González retiró su impugnación y firmó su carta de renuncia para quedar fuera de la corporación policiaca. La oficial mayor Wendy Muñiz informó que la tarde del pasado lunes, el ex-escolta acudió a su oficina encompañado de su abogado para firmar su finiquito.